bienvenidos y bienvenidas el día de hoy dentro de la materia de ciencias penales profundizaremos en el tema de psicosis y delito la psicosis proviene de la voz griega psique que significa alma y es aplicado a los trastornos mentales la psicosis es una enfermedad mental que altera progresivamente el juicio de las personas y en muchos de los casos ellas ni siquiera conocen que están enfermas según messenger se presenta de manera oculta y disimulada y es la razón por la cual las personas no se dan cuenta de su enfermedad y en forma repentina y súbita dentro de la clasificación de la psicosis encontramos la siguiente la primera orgánicamente condicionadas que a su vez tiene la siguiente clasificación existe una parálisis progresiva que es un proceso meningioencefálico produciendo un estado de demencia la demencia senil que es el deterioro de la memoria a corto y largo plazo estadísticamente la demencia senil aparece en las personas a partir de los 65 años de edad la encefalitis epidémica que es la afectación del encéfalo por un proceso infeccioso este proceso infeccioso se produce por un virus el cual afecta el tejido cerebral continuando con la clasificación encontramos a la psicosis traumática que son procesos mórbidos que afectan las funciones cerebrales en sí entre las psicosis cerebrales traumáticas mecánicas son producidas por golpes o caídas y estas alteraciones alteran el carácter en la psicosis de reacción o psíquicas las mismas que son producidas por traumas psíquicos físicos continuando con la clasificación encontramos a las toxicamente condicionadas a la primera está el alcoholismo que interfiere en todos los aspectos de la vida del consumidor aspectos familiares sociales laborales e individuales el alcoholismo tiene varias etapas la primera la embriaguez alcohólica aguda ordinaria la misma que es ordinaria momentánea y transitoria se produce cuando se consume alcohol brevemente en un corto tiempo la embriaguez patológica se presenta en individuos epilépticos, histéricos, esquizofrénicos, psicópatas o con trastornos mentales aquí la cantidad de alcohol es mínima pero los efectos que produce en los individuos anteriormente indicados es mucho más grave la embriaguez crónica es la costumbre de ingerir alcohol es decir es la costumbre diaria de consumir el alcohol dentro de la embriaguez crónica existen también unas tres sub etapas que las podemos indicar a continuación la primera la dipsomanía alcohólica que es el descontrol y alteraciones del sistema nervioso es decir el consumo produce esta primera etapa en el descontrol del sistema nervioso la segunda etapa es el estado delirante cuando ya la memoria sufre un gran deterioro y por último es el síndrome de Korsakoff que se caracteriza por amnesia y apatía es decir la última etapa de la embriaguez crónica continuando con la clasificación de la psicosis encontramos el marihuanismo es una planta que tiene propiedades embriagadoras narcóticas y excitantes crece aproximadamente unos dos metros dentro de climas secos y cálidos la misma que se la introduce en un proceso de secado para luego consumirla dentro del marihuanismo existen tres etapas las cuales son las siguientes la fase eufórica que es la agilidad física y mental la alegría la primera etapa la segunda etapa es la fase de saturación que es el desequilibrio psíquico y violento y por último la fase de éxtasis que es la sensación de tranquilidad que produce al consumir la marihuana la cocainomanía es producida por la cocaína que es una de las drogas más adictivas y más potentes que existen el uso prolongado o las dosis elevadas desencadenan en la paranoia la cocaína es una planta originaria de los países de bolivia y del perú era utilizada antiguamente por los incas para el aliviar cualquier dolor o para poder contrarrestar el frío y el calor el proceso que ellos utilizaban el era el masticado de la misma la morfinomanía la morfina se la obtiene del opio luego de un ardo proceso y igual que la cocaína contrarresta el dolor grave existen también tres periodos el periodo inicial una vez que se consume la morfina se siente agradable o desagradable dependiendo del consumidor luego viene un periodo intermedio que es el de afianciamiento que es el de adaptación a la morfina y por último o tercer periodo es ya la necesidad angustiosa de dependencia de la morfina continuando con la clasificación de la psicosis encontramos las funcionalmente condicionadas la primera la epilepsia genuina o verdadera la misma que es de origen desconocido a la epilepsia también se la conoce como el gran mal debido a las convulsiones que producen a las personas que tienen esta enfermedad la esquizofrenia es la demencia precoz es decir la distorsión de los pensamientos y sentimientos se la llama precoz porque existen estadísticas que a partir de los diez años puede ya empezar a producirse una esquizofrenia en las personas la psicosis maniaco depresiva que es el trastorno bipolar va de la euforia a la depresión tiene trastornos graves de alegría a la tristeza muchas gracias